Tarifa acoge estos días la octava edición del Festival de Cine Africano de esta localidad gaditana. Una muestra que se ha inaugurado este sábado con la proyección de la película La Puerta de No Retorno, del director español Santiago Zanú. Para nada estamos haciendo o participando en un festival paternalista y que sea mi primera película, o sea, que sea mi película, la primera en mostrarse, me parece una responsabilidad, un honor y bueno, ¿no? Pues la verdad, el premio a un sacrificio bastante fuerte. La Puerta de África cuenta la historia del padre del director, un ciudadano de Benin asentado en España que regresa a su país para buscar la reconciliación con su única hermana viva. La película es también un canto a la diversidad cultural, que ha servido a Zanú para indagar en sus raíces africanas. Pero sí que es verdad que como algo curioso, ¿no? Siempre en España de niño me decían negro y fue curioso cuando fui a África que me decían blanco, ¿no? Porque en el fondo uno se siente como un puente, ¿no? Un puente entre dos culturas. Así que yo creo que ser mestizo, ser mulato es ser rico, ¿no? Es ser más rico. El Festival de Cine Africano contará este año con la proyección de 38 películas a concurso, que se exhibirán hasta el próximo 19 de junio, cuando será clausurado por la actriz Rosy de Palma.